El pasado 25 de noviembre se celebró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género, una fecha que en Corín está asociada en los últimos años al concurso de pancartas que convoca la Asociación Amatista y en el que participan la mayoría de centros escolares de la localidad. Un certamen que tiene su colofón en un desfile por las calles del centro para mostrar esos lemas impresos en las pancartas que condenan la violencia machista, pero que este año, por mor de la lluvia, no pudo desarrollarse. Por ello, hoy visitamos los centros de la localidad para conocer de mano de los equipos docentes cómo han trabajado en clase este 25 de noviembre y cuál ha sido el resultado en las pancartas presentadas al concurso. Y comenzamos por los más pequeños, los del Colegio San Sebastián. El objetivo era trabajar cooperativamente con todo el alumnado y siempre partiendo de una motivación. Por lo tanto, empezamos a pensar cómo hacerlo y concretamente en esta clase surgió la idea de que como estamos trabajando el cuerpo humano, pues haríamos una parte del cuerpo. La parte más representativa para ello son nuestras manos. A partir de ahí, pues pensamos en construir la igualdad mediante valores como la paz, el amor, la tolerancia, la justicia. Y por eso, los niños han dibujado una niña y un niño construyendo esa igualdad. Igualmente, el alumnado del Colegio Jiménez de Guzmán ha trabajado en los valores de la igualdad como punto de partida para transmitir a los escolares lo inconcebible que es ejercer cualquier tipo de violencia. Los alumnos de infantil hemos realizado una pancarta en los tres, cuatro y cinco años y cada uno, según su nivel, ha hecho nivel de dificultad. En los tres añitos han puesto sus deditos con pintura, en los cuatro años han plasmado sus manos y en cinco años ya sí que lo hemos trabajado un poquito más y han realizado dibujos con este tema. Y luego, en primaria, sí que han hecho unas pancartas más elaboradas, ya con No me maltrate, en fin, con un poco más lo que es la violencia de género. En el Colegio López de Vega, las coordinadoras de Igualdad y de Paz del centro han sido las encargadas de realizar este proyecto educativo con el alumnado. Como coordinadora de Paz nos sumamos una vez más a la celebración del Día de la No Violencia de Género. En esta ocasión hemos presentado una pancarta al cuarto certamen de Mujeres Amatistas de la Asociación de COIN y hemos sido ganadores en la categoría de Educación Especial, nuestra aula específica. El lema este año era «La violencia de género no es un juego» y nuestro título de la pancarta fue «Alza tu voz». Entonces, no te calles, alza tu voz» y era el mensaje que lanzaba nuestra comunidad educativa a la sociedad de hoy en día. Trabajamos con la coeducación y con la igualdad y este año para el 25 de noviembre, que es el Día contra la Violencia de Género, hemos preparado una actividad que a los niños les gustó un montón. Llevamos casi dos meses preparándola, es un vídeo, un montaje sobre «No te calles», una canción que vimos en internet y que nos gustó bastante y la hemos plasmado con ellos en un vídeo. Desde que empezamos hasta por los pasillos los niños iban cantando la canción, cuando lo vamos a grabar, cuando va a salir, siempre cuando va a salir en Canal Coín, siempre preguntaban lo mismo. Y la verdad que el 25 fue un éxito y a los niños les encantó la actividad. Después salieron también con un lacito morado, reivindicando y apoyando a esto que vivimos últimamente un poquito regular. Y cerramos este recorrido con los docentes de los centros escolares de la localidad en el Colegio Huertas Viejas, en el que también realizaron un intenso trabajo previo a la elaboración de la pancarta y también durante su realización. Yo creo que de las actividades más bonitas que hemos hecho, porque creo que el mensaje que se aprende, el mensaje que deja huella. Entonces, bueno, pues desde los centros educativos estamos intentando con esta iniciativa, pues trabajar la igualdad, educar a través de la igualdad, y bueno, pues nos hemos basado en ella. Y por supuesto, pues desde las generaciones de niños más pequeños, pues tenemos que inculcarles estos valores para de una vez por todas que esto acabe ya, porque esta es una barbarie, que es un sinsentido, que venimos arrastrando de educación de generaciones anteriores y debemos decir todos basta, tenemos que poner todo de nuestra parte, y desde los políticos, desde las televisiones, como en vuestro caso, ayudando también a la difusión de este mensaje, desde los colegios, desde todos diferentes ámbitos, pues intentar entre todos educar a todo el mundo en la igualdad.